Buenas tardes, siendo las 12.28 horas del día lunes 22 de abril del año 24, les damos bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Edilicia del Hacienda Municipal y Prestopuestos, y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Panamá Jalisco, que se refiere a la verificación de coronel edal. Le solicito a la Secretaría de Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia. Claro que sí, Presidenta, como le indica. En cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Síndico Municipal, licenciado Margarito Mayor de Abazón. Presente. Regidor Néstor Ceseña Ampado. Presente. Regidor Manuel Nájela Martínez. En representación. Regidora Ana Karen Orozco García. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el Presidente Municipal, Francisco Javier Reyes Ruiz, el cual solicita su justificación y su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas inherentes a su cargo. Encontrándonos presentes, la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión y la licencia antes mencionada, se procede a declarar que existe coro, dando inicio formal y validez a esta sesión ordinaria, tal como lo señalan los artículos 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del Presidente Municipal, Francisco Javier Reyes Ruiz. De ser así, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano. Aprobado. Le pido al Secretario Técnico continuar con el orden del día. Claro que sí, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración de cómodo. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acto de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, fecha 19 de marzo del año 2024. Cuarto, asuntos generales. Quinto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. En relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, les solicito que a quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste de manera económica, levantando su mano. El punto ha sido aprobado por mayoría absoluta de los integrantes presentes. Continúe con el orden del día. Claro que sí. El tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acto de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, de fecha 19 de marzo del año 2024. En este punto les comento que en virtud de que se les envió el proyecto del acta de fecha mencionada, me permito proponerse ahorita su lectura y le solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica, levantando su mano. Aprobado. Secretario, continúe con el orden del día. Claro que sí. El cuarto punto del orden del día es asuntos generales. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la abuso en este punto de asuntos generales para registrar su participación. Continúe, secretario. Claro que sí. El quinto punto del orden del día es el señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconveniente, se deja abierta la cita para la próxima reunión. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta sesión. El trabajo siendo las 12.32 horas del día lunes 22 de abril del año 2028. Gracias. Muchas gracias.